¡Tribunes! Local número 35, Plaza Encinos ¡Cállate para acá! Porque este 6 de enero, este Día de Reyes Mereces tú un teléfono celular nuevo El mejor smartphone que te puedas imaginar Con nuestros amigos de TESEL Acuérdate, ven a descubrir todos los smartphones Que tienen para ti disponibles en Amigo Kit Compadre, comadre Sí, en increíbles planes, ¿eh? Planes tarifarios desde 229 pesos Recuerda que los mejores equipos A la gente que nos está mirando en esta transmisión en vivo Recuerden, los mejores equipos y beneficios Están con nuestros amigos de TESEL La mejor red con la mayor cobertura y velocidad Compadre, comadre, la tiene TESEL Y en esta ocasión, nuestros amigos de HC Comunicaciones TESEL, distribuidor autorizado en Plaza Encinos Local número 35 Te ofrecen grandes promociones y grandes ofertas Como por ejemplo, en la compra de un teléfono celular En la compra de un equipo Tú te puedes llevar gratis El protector para tu teléfono El case y el vidrio templado Te lo llevas gratis en la compra de un equipo De un teléfono celular Si tú decides nada más comprar Por ejemplo, el puro protector para tu teléfono El puro case Bueno, pues nuestros amigos de HC Comunicaciones Distribuidor TESEL autorizado Te da el vidrio templado completo Hay vidrios templados no completos Aquí te vas a llevar el completo vidrio templado A mitad de precio Si tú compras únicamente el protector Recuerda también que nuestros amigos de HC Comunicaciones Tienen reparaciones para tu teléfono celular Tienen reparaciones para tu teléfono celular Distribuidor autorizado telcel Te recuerdo la ubicación Estamos en Plaza Encinos Local número 35 Tus amigos de la Supercate 88.5 Y por supuesto también Hasta Mexicali La Power 98.3